Bueno, para mí es un gran gusto poder participar de este ciclo tan prestigioso, con otros profesionales también expertos en la materia. Yo soy Antonio Latuca, vivo en Rosario, en la República Argentina, y bueno, hace muchos años que trabajo en el tema de agriculturas ecológicas, y específicamente en nuestra ciudad, en el tema de agricultura urbana. Y bueno, voy a contar un poco, voy a compartir la experiencia que hemos desarrollado durante muchos años, desde una política pública, yo hoy estoy jubilado, empezamos desde una ONG, y después trabajamos en el Estado y con otras instituciones, y bueno, así que voy a proceder a compartir pantalla. Bueno, y le puse a la presentación, agricultura en nuestra ciudad, en la ciudad de Rosario, una experiencia agroecológica. Y bueno, ¿por qué hacemos agricultura urbana? ¿No es cierto? Cada vez más personas vivimos en las ciudades, y se calcula que para el año 2030, la mayoría de la población se concentrará en las ciudades. Argentina es uno de los países con más población urbana, o sea, casi el 90% vivimos en ciudades. Y yo quería empezar con una frase de Pfeiffer, que dice, Las ciudades hoy son centros de conocimiento, pero orientados en forma predominante a impulsar un crecimiento desenfrenado, basado en tecnologías al servicio de un consumismo sin límites. El resultado es que estas tecnologías se han fundido con nuestro propio ser, y las experiencias de la naturaleza y de lo vivo nos son cada vez más lejanas. Hacemos un llamado, la naturaleza fecunda en sí mismo, pero no adquiere todo su significado más que con la intervención del ser humano. ¿Y por qué nosotros creemos que aportamos a la construcción de ciudades más sanas, más salutíferas? Creemos que es urgente que iniciemos un proceso para campesilizar, agriculturizar nuestras ciudades, para que irradien y permeen conciencia y despierten en la población la necesidad de curar la tierra. Ya que los intereses de la agricultura se entrelaza con las más amplias esferas de la vida humana, y en algún sentido, desde algún aspecto, todo lo que interesa a la vida humana pertenece al ámbito agrícola. Tenemos que tratar de que entre en las ciudades la mayor cantidad de aire del campo que nos sea posible. Y esta es una frase de un urbanista francés, Herbert, que dice, las ciudades necesitan esforzarse para convertirse de nuevo en centro de civilización, que sean lugares para la convivencia y la creatividad, con nuevas formas de gestionar y de vivir nuestras vidas urbanas, para establecer un contexto cultural que impulse un cambio profundo de actitudes, un cambio espiritual y ético que nos reconcilie con la naturaleza, acompañado de un cambio de valores, de nuevas actitudes políticas y nuevas prácticas económicas. Y esta frase, que es también de un ingeniero agrónomo francés, que es del año 87, pero que tiene una vigencia como si fuera escrita hoy, y que coincide con el año que yo empecé hace 35 años con esta experiencia, y que dice, después de la descripción, a lo largo y a lo ancho de las desgracias y de las contaminaciones que amenazan el planeta, ha llegado el momento de pasar a las soluciones. Como hijos de la Tierra, nos hemos convertido en sus cuidadores. Esta increíble responsabilidad que nos incumbe, nos hace enteramente libres de nuestro destino. Podemos elegir matar la Tierra y suicidarnos, pero también podemos elegir vivir en armonía con ella y sobrevivir. El peligro ya no es la bestia salvaje, sino nosotros mismos. En este sentido, la agronomía actual no se justifica. Representa una etapa necesaria, pero superada ya. Es obsoleta. Y el riesgo no es puramente filosófico. Es vital para la humanidad. Y hoy, con todo el tema del cambio climático, esto está más evidente que en el momento que fue escrito. Y bueno, ahora voy a compartir un poco cuáles fueron las ideas con las cuales nosotros empezamos en el año 87 a tratar de impulsar lo que hoy llamamos agricultura urbana, que era producir verduras y frutas y aromáticas de alta calidad, siempre en el ámbito de la ciudad, motivar a toda la sociedad con la problemática socioambiental, social y ambiental, y sanar el hábitat, los lugares donde vivíamos, y embellecer la ciudad. Y el objetivo, lo que nosotros, el sueño que teníamos era impulsar la agricultura urbana para que cada ser humano, en especial la gente más pobre, más vulnerada por nuestro sistema, puedan desarrollar todas sus potencialidades y contribuir a las que nuestros pueblos americanos hablan, el buen vivir, un buen vivir de toda la comunidad. Y en esta construcción, el trabajo, el cultivo de la tierra, la agricultura es central, ya que la agricultura nos conecta con todos los ámbitos, y en especial con la salud de los seres humanos y de la tierra. Y esta idea del vivir bien, o del buen vivir, que plantea nuestro pueblo originario, plantea una relación armónica entre la comunidad, la naturaleza, la tierra, el agua y el aire. Y estos tres, tanto la tierra, el agua y el aire, son considerados bienes comunes, no recursos. Y busca el bienestar de todas y todos, y es una práctica de vida donde se incluye lo material, lo social y lo espiritual. Y bueno, y lo que plantea la agroecología es trabajar simultáneamente en lo económico, en lo ambiental y en lo social. Y en lo económico, dentro de la ciudad, tenemos muchísimos bienes y recursos que nos permiten desarrollarla, dependiendo muy poco de afuera, establecer circuitos cortos de comercialización, cultivar y realizar productos de alta calidad, con una tecnología de procesos. En lo ambiental, disminuir la contaminación generada por el transporte, sin usar agroquímicos, uso de agua segura y reutilización de residuos, disminuyendo la huelga ecológica, sanar el ambiente y promover funciones ecosistémicas. Y en lo social, mejorar las condiciones de trabajo, promover el uso de mano de obra local, mejorar la salud a través de alimentos sanos, mejorar el hábitat y la vivienda y la equidad social. Y remarco esto porque hoy la agricultura está considerada en todo el mundo como un oficio del pasado. Tenemos que volver a valorizarla. Vivimos en las sociedades esquizofrénicas, donde el trabajo de la tierra está considerado como algo del pasado. Sin embargo, la agricultura nos provee de todo lo que necesitamos para poder estar sanos. Primero, los alimentos para nutrirnos. Después, las plantas medicinales para armonizarnos. Las fibras para nuestra ropa. Los materiales para la construcción de nuestros hábitos. Sin embargo, el oficio del trabajador de la tierra, del agricultor, de la agricultora, en nuestra sociedad, está considerado como el más bajo dentro de la escala social y necesitamos redefinirlo, ampliarlo para que los jóvenes se enamoren de este oficio. Bueno, ahora voy a contar concretamente cómo empezó y cómo empezamos con la agricultura urbana desde una organización no gubernamental. La experiencia que voy a contar es del año 87 al 90 y nosotros estábamos trabajando en lo que acá se llama una villa miseria, un lugar donde vive gente que ocupa un terreno, gente muy pobre, y íbamos con una propuesta de agricultura ecológica, una concepción de trabajo participativo en los barrios y con un trabajo directo y el equipo trabajando en el territorio. Y en esa etapa surgió la idea de que pasamos de la huerta comunitaria como nosotros la teníamos establecida a una huerta grupal. ¿Qué quiere decir esto? que nosotros trabajamos en una huerta comunitaria con todos trabajábamos juntos y después de dos años de relativamente éxito las personas que trabajaban nos pidieron que la huerta comunitaria se divida en parcelas. Eso a nosotros primero nos pareció algo que rompía nuestros esquemas, pero después nos dimos cuenta que esto es muy práctico para que cada organización o cada grupo familiar o cada persona pueda trabajar a su manera coordinando con los otros pero desarrollando todas sus potencialidades y ocupar en los distintos horarios. Y bueno, después de esta experiencia relativamente exitosa nosotros tratamos de esta experiencia llevarla a otros ámbitos y por eso intentamos que se institucionalice para lo cual trabajamos con la municipalidad de Rosario y un programa nacional que se llama Pro Huerta Yinta. Rosario fue la primera ciudad que firmó un convenio con el Pro Huerta y de alguna manera como dice acá el Pro Huerta ayudó a Rosario y Rosario al Pro Huerta. El Pro Huerta depende del Instituto Nacional de Tecnología Argentina, de Tecnología Agropecuaria y está también coordinado por el Desarrollo Social de la Nación. Y este programa ayudó a una gran sinergia y cada institución aportó lo que tenía y también le dio flexibilidad porque como todas las instituciones hay momentos en que las instituciones pasan por etapas virtuosas y otras de problemas. Entonces al tener varias instituciones y trabajar juntos esto ayuda a que el programa se vaya desarrollando en forma exitosa. Y esta primera etapa o esta segunda etapa que podemos decir del 90 hasta la crisis del 2001 sirvió para instalar el tema de la agricultura en la ciudad en la agenda pública se generaron muchas huertas familiares y en ese momento Rosario la gente tenía espacio para hacer huertas dentro de las viviendas sobre todo en los lugares más pobres trabajamos mucho con las escuelas en huertas escolares surgió también lo que nosotros llamamos los promotoras y promotores docentes y barriales realizamos encuentros de huerta que acá se ven en algunas imágenes y se generó una red de docentes huerteras y huerteros y hoy la agricultura urbana de base agroecológica se encuentra habilitada para generar espacios sociales y productivos en toda nuestra ciudad y en otras ciudades transformándolo en una ciudad más verde y más resiliente frente al cambio climático mediante distintas formas de producción algunas colectivas como son que ahora vamos a describir los parques huertas las huertas lupales los corredores verdes de las vías otras institucionales otras que no son colectivas sino que son familiares en patio terrazas y balcones y generando también circuitos cortos de comercialización y esta idea inicial que yo planteaba al principio acá vemos un poco el contexto a lo mejor para la gente que no conoce cómo son los lugares donde vive la gente las villas miseria y cómo se fueron transformando acá se ve por ejemplo este lugar y este lugar cómo se va mejorando a partir del trabajo y esta agricultura urbana fue semillando yo había puesto a tientas buscando tratando de parir de generar nuevos escenarios donde lo que es ignorado lo ocultado de la ciudad estas villas miseria y sus habitantes rompieran y así como el abono compuesto se hace con lo descartado pero se transforma se metamorfosea generando nueva vida estas personas más pobres de la ciudad mercantilista fueron los que los principales protagonistas los que vinificaron nuestra ciudad muchos de ellos eran campesinos que habían migrado a la ciudad en busca de tratando de olvidarse de su origen campesinos pero al poder recordarlo al tener condiciones ellos de alguna manera recordaron su oficio florecieron y acá una frase de un latinoamericano muy importante que dice recordar es volver a pasar por el corazón y de alguna manera nuestra ciudad también en nuestro país hasta las palabras se perdieron porque hoy casi no se habla de agricultor sino que se cambió el término por el de productor y nosotros nos interesa rescatar la palabra agricultor por todo el significado que tiene las frases de Galeano de Eduardo Galeano y bueno Rosario tampoco tenía la Argentina a diferencia de otros países de todos los países latinoamericanos y en especial de Uruguay que es casi nuestro mellizo y también de países europeos no teníamos feria la crisis del 2002 nos dio la posibilidad de generar las primeras ferias acá en Rosario y como pongo acá fueron estas personas los artíficos los artistas los cultivadores de lo nuevo y estas ferias de verduras que son ferias de verduras libres de agroquímicos y gracias a eso los habitantes de nuestra ciudad a partir del año 2002 por primera vez pudieron acceder a estas verduras a un precio similar de una verdura cultivada en forma industrial y nosotros que buscábamos no es cierto en el año para empezar en la otra etapa que es la etapa del 2002 que acá en la Argentina hubo una gran crisis como la que hay ahora y nosotros buscábamos crear condiciones para que la experiencia anterior de huertas familiares y escolares pudiera rebrotar florecer madurar y también algo que pasa en la crisis las estructuras burocráticas generalmente bueno de las instituciones se mueven y uno puede tensionar para poder hacer que surja lo nuevo pues así que pudimos hacer la feria y que teníamos en ese momento teníamos terrenos baldíos tierras ociosas abandonadas y vacantes personas que estaban desocupadas y sin esperanza pero un equipo técnico que ya veníamos con mucha experiencia con coraje y con capacidad para contagiar el entusiasmo y el desafío fue convencer a las autoridades en este caso del municipio y del INTA para poder hacer la feria y dar este salto cualitativo y buscando en forma como un arte como unimos los distintos tiempos ¿no es cierto? los tiempos urgentes de los desocupados los tiempos políticos los tiempos burocráticos y los tiempos climáticos y a esta etapa que le podemos llamar las huertas en la crisis que fue en el año 2002 al 2005 el programa sirvió como un espacio de contención a las personas a muchos seres humanos que estaban desocupados y tristes que después por suerte en el 2005 vino la reactivación y algunos de ellos volvieron a su oficio pero ya quedó ese germen instalado hubo 700 huertas comunitarias en pequeños terrenos prestados se puso en funcionamiento como decía recién las primeras ferias y los más pobres demuestran que la agricultura ecológica urbana es posible y en el año 2004 nosotros recibimos un premio dentro de las 10 ciudades seleccionada como una de las 10 ciudades mejores del mundo de lucha contra la pobreza este premio fue dado por Naciones Unidas y la facultad y Dubái lo cual sirvió para crear nuevas condiciones y afianzar los que veníamos haciendo ese premio consistió en 30.000 dólares que nos permitió comprar un tractor y una camioneta y de alguna manera muchas veces en nuestros países latinoamericanos la agricultura se considera como algo para el momento de crisis pero nosotros logramos acá que la agricultura sea una actividad permanente la agricultura urbana y pasamos de una legitimación que quiere decir que ya la sociedad lo veía a que esto se pueda legislar y esta presencia huertero innovadora generó primero los espacios de comercialización las ferias que hoy están en toda la ciudad y la incorporación al plan de ordenamiento territorial de lo que hoy llamamos que son espacios colectivos nuevos espacios colectivos que son los parques huertas los corredores verdes de las vías las eco huertas y los jardines saludables para lo cual nosotros hicimos un diagnóstico participativo en la etapa anterior del 2002 al 2005 muchos de los terrenos fueron prestados y cuando vino la reactivación estos terrenos los perdimos sirvieron para que la gente se capacite y para tener toda una experiencia pero nosotros entonces empezamos a trabajar como hice acá en la tenencia segura de la tierra porque queríamos que las huertas sigan en los lugares para lo cual hicimos un diagnóstico y vimos cuáles terrenos había en Rosario que eran no construibles no aptos para vivienda pero que podíamos utilizarlo para producir para cultivar para hacer huertas y estos fueron los costados de los barroyos los costados de la autopista y los costados del ferrocarril porque bueno en una ciudad como Rosario hay déficit de vivienda y no podemos competir con la vivienda pero sí utilizar estos terrenos y de alguna manera estos terrenos que pudimos utilizar eran terrenos que si hubiese venido un agrónomo convencional hubiese dicho aquí no se puede hacer nada porque eran terrenos que estaban digamos ocupados por ejemplo por escombros como se ve acá por resto de material o que estaban decapitados que se les había sacado el horizonte más fértil o que eran bajos salinos pero sin embargo de alguna manera las huerteras junto con nosotros construimos el suelo se construyó el suelo y se generó en muy poco tiempo estos lugares que estaban degradados en pequeños paraísos verdaderos oasis hay incluso tesis de maestría donde se demuestra este cambio y como cuando el ser humano se compromete aparece también la ayuda de todos los seres de la naturaleza y como dice acá un sentimiento hacia el cuidado de la tierra inspira los medios para reconstruir el futuro de la humanidad y como toda la esfera de la práctica no sirve de nada predicar hacen falta ejemplos y demostraciones y de alguna manera la agricultura urbana fue cambiando y mejorando la calidad de la ciudad la producción se organizó en nuevos espacios sociales y productivos como son los parques huertas que son espacios públicos de gran superficie donde se realizan actividades culturales deportivas educativas de capacitación pero sobre todo productivas pero que estando todo en una infraestructura básica para y con un equipamiento y con un diseño bonito paisajístico podemos decir después los corredores verdes de las vías que son lugares donde estaban al costado de estos lugares que estaban inutilizados también que eran basurales se fueron transformando en todos los casos nuestra experiencia surgió de la realidad o sea la idea de parque huerta surgió acá hay algunas imágenes de estos son parque huerta que acá se demuestra que están al costado de la autopista y son imágenes estas son los que están al costado de la vía y en todos los casos las ideas fueron surgiendo a partir de la realidad la huerta esta al costado de la vía surgió a partir de que la gente del lugar nos llamó porque había un basural y cómo se podía transformar ese lugar en huerta y la idea de los parques huerta que recién surgió en el año 2002 cuando nosotros estábamos trabajando en un lugar muy pobre en un comedor que no tenía espacio y al lado había un lugar que iba a ser un parque y ahí surgió la idea de parque huerta pero recién las autoridades tomaron la idea cuando vino alguien de Amsterdam que dijo que en en Holanda había parques huerta y como acá en la Argentina generalmente miramos a Europa eso sirvió para que las autoridades se comprometieran y bueno fíjense que la idea que surgió en el 2002 recién la pudimos concretar en el 2008 este fue el primer parque huerta con el cual se firmó un convenio con vialidad nacional para que por 50 años para que estas tierras pasen al municipio y así se generó este primer parque huerta esta es una vista de cómo está hoy también averiguamos que a pesar que está al costado de la autopista cumple con las condiciones de la agricultura ecológica fuimos a averiguar si bien nosotros no certificamos porque estamos en cercanía fuimos a hablar con la certificadora de acá para ver si cumplíamos con todos los requisitos y si los cumplimos fueron surgiendo a partir de este primero una demanda para que en cada distrito Rosario estallí en distintos distritos tener un parque huerta en el 2010 pudimos organizar este segundo parque huerta que está a un costado de un arroyo en Molino Blanco está situado al costado de uno de los arroyos en la zona sur de Rosario otro de los parques huerta fue cedido el terreno por una fundación por el hogar español y en el 2011 pudimos hacer otro que está acá se ve al costado de otro arroyo en la zona norte de la ciudad y todos tienen una infraestructura mínima acá es el lugar donde en uno de los lugares se guardan las herramientas y en el otro tiene un pequeño lugar para cocinar y un sanitario y un espacio para capacitación y el último que se inauguró es un terreno cedido por una empresa de acá de Rosario y vemos cómo el espacio en el 2018 cuando lo cedieron cómo se fue transformando ¿no es cierto? acá está la imagen de cuando se inauguró este parque Huerta que fue durante la pandemia al fin de la pandemia en diciembre del 2002 y en el 2017 nosotros pudimos crear también el centro agroecológico biodinámico que es de alguna manera un espacio donde todo lo que nosotros habíamos construido desde el 87 hasta esa época lo pudimos plasmar en este lugar que es un lugar de capacitación de intercambio de puesta en valor todas las técnicas inclusivas ahí hacemos compost tenemos un jardín de plantas medicinales y aromáticas que le llamamos plantas madres porque de ahí sacamos los quejes y las semillas para compartir tenemos un banco de semillas un banco vivo donde seleccionamos semillas espacios para la elaboración de agonocompuestos y preparados y sobre todo un lugar de intercambio donde viene gente de nuestra ciudad y de otros lugares a intercambiar y a experimentar y producir en forma práctica esta última imagen cuando estamos elaborando uno de los preparados acá está una imagen aérea del centro agroecológico y bueno y como estos lugares que habían sido basurales se transformaron en nuevos jardines productivos que hoy son patrimonio de la ciudad que están ubicados en general en los barrios más pobres y además de garantizar esto que para nosotros es muy importante la tenencia segura de la tierra están incorporados de alguna manera al plan de ordenamiento territorial a la termo urbana y los habitantes de las villas que antes pensaban que todos los que vivíamos en el centro éramos egoístas y los vecinos del centro que toda la gente de los barrios más pobres eran vagos y delincuentes generó estos espacios de feria un diálogo un encuentro que rompe barreras y que de alguna manera genera esta herida que hay entre la ciudad más opulenta y la ciudad más pobre empezar a cerrarse y curarse y bueno estas son imágenes de los encuentros los festejos que se hacen en los distintos lugares estas son chefs o cocineros que hacen dentro de los parques huertas también capacitaciones como utilizar las verduras y estas son imágenes de los encuentros de huertas que hacemos en la ciudad y estas ideas iniciales que surgieron durante las crisis de alguna manera se recrearon y los incipientes éxitos iniciales se multiplicaron generando condiciones para establecer alianzas primero a nivel local luego a nivel nacional permitiendo que la agricultura sea una actividad permanente y que se incorpore adentro del territorio de la ciudad los logros permitieron que el programa municipal fuera una política pública y que se alió con entidades de la sociedad civil asociaciones cooperativas mutuales empresas privadas sindicatos universidades instituciones educativas y también recibimos apoyo de organismos de cooperación internacional son dos de las cosas que hacemos todos los años que son las semanas de la agricultura que de alguna manera se muestra todos los logros de la ciudad y hacemos marcha pero no protestando sino mostrando las ventajas de la agricultura al resto de la ciudadanía hacemos también todos los años dos veces al año al espacio común seguir conservando la diversidad sociocultural utilizamos tecnología de proceso biofertilizantes compost semillas de libre polinización como dije antes también hemos trabajado con distintas universidades acá estos son algunos secaderos solares que se hicieron con las facultades físicas para darle valor agregado por ejemplo en una tarde tenemos de esto después material que lo podemos compartir fíjese que con esto que está en desuso en una tarde de verano can rosario se puede secar una tanda de tomates también un módulo se hizo con la facultad de arquitectura un módulo de lavado y cosecha de agua de lluvia como lugar demostrativo y la pared se hizo reutilizando botellas bueno el tema de las semillas libres hacemos un tema que le damos mucha importancia también trabajamos mucho con las escuelas en las huertas educativas estas son imágenes de nosotros acá tenemos una comunidad de pueblo originario y acá estamos plantando en una de las escuelas uno de los árboles y acá abajo los chicos haciendo una difusión de las ventajas de la agricultura ecológica en una de las ferias también en uno de los hospitales tenemos un jardín de plantas medicinales y también nosotros aprovechamos también este tema de los canteros organopónicos que los copiamos o nos inspiraron la gente de los cubanos que ellos cuando se quedaron sin el apoyo de la Unión Soviética tuvieron que transformar los hidropónicos en organopónicos que son organopónicos es cultivar en canteros con una alta carga de compost es algo muy interesante para las escuelas para los jardines para los centros de salud y centros comunitarios comedores porque permite un mantenimiento más sencillo estéticamente también tiene más posibilidades y se produce mayor cantidad en poco tiempo y mayor cantidad de calidad y también se puede hacer reutilizando distintos materiales por ejemplo acá nosotros tenemos con restos de madera también se puede hacer con botellas y bueno y otra de las cosas que hemos trabajado también mucho en el último tiempo porque hay un interés por la agricultura es la huerta en pequeños espacios ¿no es cierto? ya sea el que tiene balcón o terraza también siempre reutilizando distintos materiales para el cual hacemos capacitaciones con la gente y espacios demostrativos bueno estas son todas imágenes de las cosas y bueno nosotros creemos que los verdaderos obstáculos para la agricultura ecológica digamos urbana de base ecológica son de naturaleza política biológica y cultural y que si nosotros actualizamos las estrategias metodológicas y políticas podemos reorientar nuestras instituciones académicas y científicas que la mayoría por lo menos en América Latina fueron creadas bajo el paradigma de la agricultura industrial y nuestro desafío es cómo interpelamos para poder hacer un cambio donde las instituciones académicas científicas y los decisores políticos empiecen a valorizar la agricultura ecológica la agroecología y cambiar de esta manera el inadecuado marco legal y nosotros queremos que las crisis nos dan oportunidad para crear condiciones para lograr más superficie en el caso nuestro productiva tierra apta pero también que cuente con la infraestructura para poder cultivar necesitamos todavía a pesar que tenemos desarrollar más tecnologías prácticas y sencillas que permiten a los agricultores trabajar de manera digna valorizar esto ya lo dije pero necesitamos valorizar el trabajo de la tierra que nos proporciona todo lo que necesitamos y construir la imagen del trabajador de la tierra estableciendo el oficio de cuidador de la tierra constructor del paisaje como un trabajo de excelencia que se asocie con la trascendencia que tiene este trabajo para el futuro como un mejorador del entorno vital en el que vivimos para poder contagiar a los jóvenes con este oficio que creemos que es un oficio innovador que es un oficio del futuro y nosotros seguimos trabajando para construir técnicas y enfoques innovadores que faciliten la integración de la agricultura urbana dentro del paisaje como un elemento permanente y con la protección legal de la agricultura para hacerla sostenible generando un incremento de las zonas verdes de la ciudad y acá está un grupo que viene a capacitarse a hacer plantines y acá reciclando materiales que hay en la ciudad para el compostaje y bueno la agricultura Rosario a pesar que tiene ya muchos años 35 años nueva y en ella se mezcla en el caso nuestro la experiencia traída de nuestros abuelos inmigrantes en el caso mío mis abuelos europeos italianos y españoles que hay mucho acá en la Argentina junto a la sabiduría práctica de los migrantes internos y también de nuestros hermanos bolivianos y en este tejer se completa con la visión de todas las agriculturas ecológicas ¿no es cierto? la agroecología la permacultura la orgánica la natural y la biodinámica y la agricultura rosarina alcanzó una escala de ciudad que además de curar la tierra se fueron generando los gérmenes de una nueva cultura que intenta construir un camino por un ideal de que nosotros seamos más humanos la palabra humanos viene de humus humanos estas son algunas publicaciones que tenemos que las podemos compartir las tenemos en forma digitalizada el horno urbano que fue en la crisis lo utilizamos mucho es un horno muy eficiente que se puede quemar cualquier cosa y produce muy bien los secadores solares tenemos un manual de huertas grupales otro manual de producción de semillas otros huertas educativas y de fitostimulantes y todos los años hacemos la agenda huertera y tenemos protocolos productivos para la fegería y bueno algunos resultados primero la transformación de espacios degradados en espacios sociales productivos y estéticamente agradables habilitación en la mayoría de nuestras ciudades faltan áreas verdes y entonces estas áreas verdes se pueden construir en forma colectiva y brindando todos los servicios ecológicos que presta la población urbana integración de sectores excluidos del sistema formal fortaleciendo redes hoy tenemos una superficie productiva de 40 hectáreas distribuida en 7 parques huertas y 8 huertas grupales productivas están planeados para este año hacer dos parques huertas más con lo cual se va a incorporar otras 5 hectáreas hay 350 huerteras que producen para vender 45 huertas huertas que producen para vender 45 huertas escolares 4.500 huertas familiares aproximadamente se producen 300 toneladas de verduras anuales 20 ferias salió como la ciudad que cumple con estos requisitos premiada con 250 mil dólares por su trabajo frente al cambio climático y bueno para finalizar hoy más que nunca gracias y esta es una imagen de un mural de piedra que hay acá en nuestra ciudad de gran tamaño y querida finalizar con esta imagen del sembrador de alguna manera todos somos cultivadores y sembradores bueno y agradezco la oportunidad que me han dado nuevamente y bueno la experiencia nuestra es una experiencia colectiva de mucha gente que puede inspirar a otros como las de las otras experiencias seguros que hay de agricultura urbana que van a compartir los otros compañeras y compañeros así que agradezco nuevamente la oportunidad gracias gracias